En este caso, aquí se ven como hay ciertos canales, ¿veis? Hay ciertas zonas de arena entre las rocas, hay ciertos laberintos, podemos decir, aparte de la estratificación geológica que se ve bastante clara en este lugar, estamos viendo aquí ciertas zonas que son pasillos. Pasillos de arena y pasillos de piedra, ¿vale? Tenemos una pared y tenemos zonas por donde los peces van a ir cazando. Los grandes depredadores, ¿vale? Vamos a intentar centrarnos como buenos pescadores que somos en superarnos, ¿vale? Vamos a dejar atrás a lo mejor los peces que están en la zona, ¿no? Porque hay muchos peces que son residentes y vamos a buscar los grandes depredadores. Grandes depredadores aquí en Málaga, ¿vale? Por poneros algo así, son las chovas, los dentones y las palometas, ¿vale? También hay palometones y, bueno, los limones, ¿vale? Que muchas veces incluso se acercan muchísimas cosas, aunque no os lo creáis. En otra época del año puede aparecer también lubinas en el...